muy buenas chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de gta y estamos jugando golf hola que estaba pesadito con el segreto ahí es que tardas mucho pero se dorme y bueno vamos a hacer la campaña de gta me vuelve a estar molestando encima que hago para que se vea bien el vídeo asqueroso con cariño vamos a hacer la campaña de gta que eeeeh qué bueno agua de sonido perdón que en mi primer blog que hice de todos en mi antiguo canal pues dije que iba a subir campaña y aquí está después de cuánto tiempo casi tres meses bueno tampoco tanto qué sabe luego lo miramos vaya móvil tan guapo que tengo dios de última generación a que si comenta anda lo que te ha pasado que te va a pasar a lo del móvil bueno atentos atentos he dejado el móvil en mi escritorio y de repente es como si hubiera petado o algo se lo ha dejado ahí y se ha bloqueado y no se enciende ni nada y cuando lo ha vuelto a desbloquear ya no se enciende así que mis contactos y todo a lo mejor se borran y tendré que ponerlos otra vez y no se enciende o si compran móvil nuevo o se lo arreglan a ver a ver que se puede hacer mejor arreglarte lo que te cuesta 20 euros y ya está móvil nuevo te cuesta lo único que si no se arreglan me tendré que comprar un móvil nuevo eso sí pero después de mi cumple claro porque quiero comprarme en el pc o sea que si no se puede arreglar estaría un buen tiempo sin móvil así me siento yo cuando se me rompió el móvil pero peor pero peor porque yo no podía arreglar ¿no? eeeeh es verdad tú no puedes que se arreglar ¿no? al final sí pero joder pues dilo pero esto es lo suyo ya como todo el verano vamos joder ala 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 claro eso sí que te estuve llamando un verano entero y me dijiste que estaba digo este ah este vale pero el otro sí el otro es el otro el otro me da un poco igual boom porque no grababa en esos tiempos ya bueno pero tranquilo que podré subir vídeos con el móvil de mi hermana que ya veis la calidad que ha cambiado o con el mío o con el suyo si no lo he dejado su móvil claro está que el mío no se de gloria pero hagamos algo pero se puede grabar lo único que si grabamos con el móvil de wolf pues no habrá canción al final en el vídeo hostia eso es verdad ¿sabes? pues Nora bueno puede haber una solución en la canción ¿eh? ¿cuál? que se lo pases a mi hermana la canción si si ella está usando el móvil y no te lo quiere dejar bueno pero para saber una canción siempre quiere ¿eh? digo que no te quiere dejarlo para poner la canción no en el vídeo me refiero si 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 bueno dice que si pero luego no te lo deja ya pero después le digo que voy a jugar con ella después y me lo deja ¿y juegas con ella? claro a la wii bueno pero al menos tenemos móvil pero le digo si se dejó contigo lo que no juego ya está uy hubo otra vuelta uy se ha caído jaja vamos a coche ya ha dicho juegue que se lee y se ha desmayado madre mía se ha muerto dice ay dios mío se ha hecho un nuevo canal madre mía como se ve ¿eh? madre mía exquisito a ver vamos para allá el brillo luego se sube ¿eh? ah vale vale tengo que que lo he bajado porque la batería pero no se graba normal ¿eh? se está cargando ya pero si le vas a caer ese brillo carga más rápido venga 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 toma vamos a ver paleto fuera paleto vamos 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 malzaca toma miau cuéntalo del puente del puente la verdad que como no pues hay un bicho como le queráis llamar que es debajo de un puente ahora no se cual creo que es en este creo vamos si si vais por ahí por la nieve creo que es ese ¿eh? si si vais por allí ahí es si llegáis a tiempo vamos después de este puente hay como un alienígena atrapado en la nieve en el hielo aquí abajo si y se ve ahí como se está ahogando ahí como bueno muerto tonto guapo ya ve nos lo enseñó de estrocero que no está aquí no no ha venido al final no ha muerto no es broma no ha topeado osea es como ahora pero 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 nada de broma ahora se están pensando ay dios mio este estrocero ¿por qué? ¿por qué él y no yo? no pero ha dicho que vendría pero no ha venido no se más ni por qué no ha venido y no nos ha avisado a lo mejor era palo a lo mejor ha tenido que hacer cosas yo le he enviado un whatsapp pero no me han respondido un whatsapp un whatsapp un whatsapp a ver whatsapp un whatsapp mira este tiene la cara lleno de sangre que fastid mira 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 el ojo pasate en el ojo mira que tiene el ojo ves si os dais cuenta el este el que si estaba este no muere porque mira es el michael que todos conoceréis supongo supongo eh bueno hay gente que no aún no lo comprará pero pero supongo que lo conocerá ves a este le sale sangre y a este no y este si fijáis tiene los ojos abiertos bueno ya está se hace un poquito más es que no me dejan señorita ven aquí señora 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 a ver venga vete con el policía que seguro que estáis enrollados mira mira será su hija no no creo es muy mayor no la mujer para no veo que dice mayor mierda es joven es vieja si o que si suca suca bueno bueno estamos en que estamos en el funeral hombre un poco de respeto para la música pon música al triste no 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 para leer, como está enfadado, pues, vale, creo que hay una, una misión oculta o algo que, que si, que creo que puedes ir aquí y matar a este tío, porque en realidad te está, aparte de, te está comiendo la olla, no, no, aparte de robarte el dinero, sabes, que te cobró unos cincuenta, no, unos cincuenta euros así, como no sabes, si ha sido el psicólogo, es que está loco, que ha jugado a este, y nada, pues, pues nada, pues, hay que matarlo, porque si no, en el final del juego, pues, va un, como una de estos que cuentan ahí chistes y todo, y cuenta su vida, sabes, la vida de Michael, sabes, de que, de que le han puesto los cuernos, de que, solo le cuenta lo malo, sabes, y después ahí te viene una, una ficha con la factura, sabes, que supera medio millón, así, o creo, vamos, 10 minutos, 10 ya, joder, macho, mira, madre mía, a ver, ahí, venga, que eres pelea, que eres pelea, eh, 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 ay, que no puedo coger la botella, ay, que se que, pfff, que pringada, la he dejado, porque, no puedo echar con esa botella, sabes, bueno, si está vacía, no se para que la quiere, a lo mejor está vacía, si está vacía, hombre, Franky, aquí aún Michael y Franky no se conocían de nada, de, o sea, dice, no, no, bueno, en realidad sí, escaleras amarillas, eh, a ver, perfecto, eh, perdonad que estoy tan callado, pero estoy concentrado, bueno, yo he jugado, pero me gusta mirarlo, porque hace tiempo que no juego a las campañas, eh, estos dos siempre se están peleando, pero después se salvan el culo, sabes, son, son como The Wolf y yo, que se están, hombre, en negro si das tú, pero yo soy blanco, eh, yo soy blanco, tú no, sí, no, no, yo tampoco, pero es un ejemplo, es un ejemplo, yo no me llames el culo, ah, pensaba, eh, pensaba, a ver, no creo que dé tiempo, pero yo lo voy a probar, bueno, por favor, ay, mira lo que le gusta The Wolf, ha ido a The Wolf a esto, sí, hombre, sale esto, un gato, que no voy a matar, hombre, no, hombre, por el tío, sí, yo creo que se está escuchado ahí, más, 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 hombre, la última vez que lo grabaste, que lo reventaste al gato, ¿qué dices? Yo no grabo ninguno, no, esto lo ha grabado ya como tres veces y no lo ha subido, ah, ah, pero no, y siempre se borra, y siempre mataba al gato, es que, y el tercero le quería matar, ¿qué me hago? No sé, ahora te voy a llevar a ser 100 minutos, así, 33, tú me avisas ahí 1457, madre, mira, a ver si tengo una conducción perfecta, algo como en Mario Kart, sí, bueno, vamos, perfecto, siempre esta música me, ¿sabes? es que sale del coche, ¿sabes? ¿sabes? sale de la radio del coche, sí, es de LGTB, esta canción, claro, dice el Heber, la dejo ponerla, wey, wey, yo creo que ahora hay unos ciclistas que quiero, no, quería matarlo, ¿dónde están los ciclistas? ¡Ahí están los ciclistas! ¡Morir! Al menos dos, ¡morir! Ha, ha muerto, lo siento, tenía que hacerlo, rompiendo las cosas, ¿eh? ¡Alien! ¡Alien! ¿Pero que es una carrera o se está persiguiendo o qué? ¿Eh? ¿Qué es carrera o que se persiguen? No, hay que llevarlo a... ¿Acomo atando a lo loco y lo rompe todo? No, pero es para... probar los coches, ¿sabes? He leído los pruebas así. Es que no lo estaba leyendo porque estoy concentrado en la cámara, no lo he leído, no se me ha enterado. No, si no lo han dicho, de ahí mi suposición. Ah. Vamos. ¡Wii! ¡Ah! ¡Uh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Argona! ¡Wii! ¡Que no! ¡Que no! No creo que llegue. ¡Dale caña! ¡Joder! ¡Dale caña! Pero es que no puedo superar a las lamas, ¿sabes? O sea, no puedo avanzar porque si no... Eh, me son fallidas, ¿eh? Dicen. Es una tontería, pero bueno. Porque llegamos al mismo sitio, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala, hala! Matando... Es que matando a personas, ¿eh? ¡Muy mal, muy mal! ¿Cuánto llegamos, TheWolf? Eh, lo que me dijiste. En fin, eh, casi 50. ¿50? Sí. Vale. Bueno, y este va a ser el final de este gameplay. Si os ha gustado, suscribiros, comentar, pasados por el canal de TheWolf. ¡Y! ¡Y destro! Que no está, pero bueno. Y... ¡Espera que haga un derrape! ¡Uuu! Y... ¡Hasta mañana!